Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional, presentando toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, analizamos, hacemos seguimiento de esos temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad, que vela por el adecuado uso de los recursos públicos, que son de todos y que además lucha de manera frontal y decidida contra la corrupción. Con mucho gusto, les saluda Erika Fontalbo. Estos son nuestros titulares para hoy. Estudios sectoriales de la Contraloría General contribuyen con el control político y social al buen uso de los recursos públicos. Incremento en los esquemas de seguridad que asume la Unidad Nacional de Protección podrían convertirse en una vena rota para el Estado. Traspaso de bienes incautados y extinguidos al narcotráfico a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, no ha sido la gran solución. Estados siguen sin conocer el inventario real de este patrimonio. Región Caribe, con 73 hallazgos con posible incidencia fiscal por más de 55.600 millones de pesos, es la que mayores irregularidades presenta en la inversión de regalías. Al clausurar Seminario Internacional, Contralor General reconoce bondades del nuevo sistema de regalías, pero llama la atención sobre cuatro grandes problemas de eficiencia. Precarias condiciones en la preparación de alimentos en las cárceles del país. Agudiza crisis en el sistema penitenciario y carcelario. Llamado al Gobierno Nacional para que atienda desabastecimiento de combustibles líquidos en Valledupar. Los planes nacionales de desarrollo, ley especial desde 1994, son analizados a profundidad por reconocidos expertos en la revista Economía Colombiana, la más antigua del país en su género. La Contraloría General de la República, en su misión de vigilar el buen uso de los recursos públicos, además de las actuaciones especiales y de las auditorías, adelanta los estudios sectoriales con los que contribuye al control político que realiza el Congreso y al control social que está en cabeza de la ciudadanía. Un estudio sectorial es la forma de ejercer control fiscal orientado a evaluar y analizar las políticas públicas en materia organizacional y de gestión, una función realizada por la Dirección de Estudios Sectoriales. Un estudio sectorial es una forma de ejercer control fiscal desde el análisis y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo al control político que hace el Congreso de la República y el control social que ejerce la ciudadanía. En búsqueda o con el fin de vigilar los recursos públicos, contribuir al mejoramiento de la administración, también aportar al control político que realiza el Congreso de la República y también a ejercer el control social que lleva a cabo la participación ciudadana. El estudio sectorial va dirigido, como su nombre lo indica, a todo un sector que se rige por las políticas públicas del gobierno e involucra a varias entidades, diferente a una auditoría común que se ocupa de casos puntuales en una entidad específica. La auditoría va a lo micro, el estudio sectorial se ocupa de lo macro. Esas políticas públicas involucran cierta cantidad de recursos, importantes recursos, que no necesariamente están en una sola vigencia fiscal, sino que cubren varias vigencias fiscales, tanto así que se habla de políticas públicas de Estado que trascienden más allá de cuatro años de gobierno. La Contraloría General cuenta con grupos especializados que desarrollan estos estudios sectoriales en cada Contraloría Delegada. Durante el 2015 se han realizado tres estudios emblemáticos. La Contraloría General de la República ha efectuado o ha llevado a cabo estudios sectoriales pendientes a la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y, por ejemplo, la Delegada de Defensa, Justicia y Seguridad llevó a cabo dos estudios en los cuales se revisaron los esquemas de protección o contratación asociada y también evaluó, hizo un análisis del traspaso de la Administración del Frisco, de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales. Los estudios sectoriales se crearon a partir del año 2000. No son tan conocidos como las auditorías, pero sus conclusiones son de alto impacto, generan debate y resultados a los gestores públicos y a la ciudadanía en general. Precisamente un estudio sectorial a la Unidad Nacional de Protección le permite hoy a la Contraloría General de la República concluir que el incremento en los esquemas de seguridad podría convertirse en otra vena rota para el Estado. En solo fallos de tutela en los que se ordena brindar protección a una persona entre enero y abril de este año, la entidad ha tenido que pagar más de 1.400 millones de pesos. El aumento de los esquemas de protección que brinda el Estado están significando altos costos para los contribuyentes, a tal punto que entre el 2013 y 2014 la Unidad Nacional de Protección incrementó estos gastos en un 85%. Se recibieron, de acuerdo con la información suministrada por la unidad, 39.672 solicitudes, de las cuales cumplieron requisitos establecidos en la norma 31.300, que equivale al 80% del total de solicitudes. Estas solicitudes le han generado gastos al erario por 1.1 billones de pesos en el periodo 2011-2014, que es el presupuesto apropiado para la unidad en ese periodo de estudio. En el análisis realizado a los grupos beneficiarios de los esquemas de seguridad, se encontraron importantes incrementos en los servidores públicos, miembros de la Unión Patriótica y víctimas de violación de los derechos humanos. También se encontraron importantes aumentos en los esquemas de protección. Se tiene que el 52% corresponde a servidores y ex-servidores públicos, 16% para las víctimas de violaciones de derechos humanos y algo de resaltar es el aumento en las solicitudes de protección de los miembros de la Unión Patriótica, que pasó de 24 solicitudes en 2013 a 229 en 2014. La falta de planeación presupuestal al interior de la entidad es una de las grandes conclusiones del estudio realizado por la Contraloría General de la República. Las adiciones presupuestales en 2013 ascendieron a 61% y para 2015 el incremento en el presupuesto fue de 68% respecto de 2012. Son incrementos bastante importantes porque estamos hablando de 371 mil millones de apropiación presupuestal para el año 2015. Según cifras entregadas por la Unidad Nacional de Protección, se concluyó que la función misional de la entidad se encuentra tercerizada. La dependencia encargada en la unidad de prestar los esquemas de protección es la subdirección de protección. Allí laboran 3.357 personas. Solamente 14% de esta planta de personal es vinculada con la unidad. 86% son contratistas. De estos suman 2.287 personas, 2.810 son escoltas. La conclusión lógica es que la función misional de la unidad la están prestando terceros. Sumada a la falta de planeación, los costos de los esquemas, el incremento del personal protegido, se encuentran las acciones de tutelas promovidas por los ciudadanos que solicitan esquemas de protección que en el periodo de enero y abril del 2015 le costaron a la nación 1.400 millones de pesos. Hace poco más de tres años el gobierno nacional intervino la Dirección Nacional de Estupefacientes por los malos manejos en los bienes incautados y extinguidos al narcotráfico y ordenó su liquidación. La administración del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco pasó entonces a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Un estudio sectorial realizado por la Contraloría señala que lo que se hizo simplemente fue un cambio de nombre en la administración de estos bienes porque la problemática no se ha solucionado. El Estado sigue sin tener un inventario sin saber a ciencia cierta cuál es el monto real de lo incautado y cómo se encuentran esos bienes a día de hoy. La liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el paso de los bienes e inmuebles incautados y extinguidos al narcotráfico a la Sociedad de Activos Especiales SAE no ha sido a juicio de la Contraloría General la gran solución para la adecuada administración de este millonario patrimonio que posee el Estado colombiano. La entrega del inventario de bienes que se le hizo por parte de la liquidación a la Sociedad de Activos Especiales fue una entrega en papel digámoslo así porque de acuerdo a lo que manifiesta la misma Sociedad de Activos Especiales no pudieron hacer un cotejo real de la situación jurídica y física de los bienes incautados. ¿Usted sabe quién es dueño de este momento? El principal problema según el ente de control tiene su origen en la falta de un inventario que permita saber exactamente y con certeza qué bienes e inmuebles incautados y extinguidos al narcotráfico existen y a cuánto asciende su valor real. Las conclusiones del estudio indican que en este momento el Estado colombiano no sabe a ciencia cierta el inventario real y material de los bienes incautados. En este momento no se sabe el estado real de los bienes. Una situación que no permite una adecuada administración y dificulta la venta de estas propiedades. De más de 100 mil bienes e inmuebles incautados al narcotráfico entregados a la SAE a 31 de diciembre de 2014 solo el 7% ha cumplido el proceso de extinción. Esos bienes deben monetarizarse es decir venderse y convertirse en el dinero y ese dinero se debe distribuir para el gobierno básicamente para la fiscalía para el gobierno para la SAE para su propia administración. Para el órgano de control fiscal esta falta de gestión por parte de la sociedad de activos especiales que a la fecha no registra indicios de mejora en la administración de los bienes incautados y extinguidos no ofrece beneficios económicos al estado colombiano ni a la sociedad y siguen generando millonarios gastos. Hacemos una pausa en Colombia tiene control y enseguida regresamos con más información del máximo órgano de control fiscal en el país. gracias por seguir con nosotros en el primer semestre de este año la Contraloría General de la República recorrió todo el país realizando auditorías a las entidades territoriales y a la destinación que habían dado a los recursos que recibieron del sistema general de las regalías. Con 73 hallazgos que tienen presunta incidencia fiscal por más de 55.600 millones de pesos la región Caribe se convirtió en la zona con el mayor número de irregularidades detectadas. Las auditorías adelantadas en el primer semestre del presente año por la Contraloría General en todo el territorio nacional a los recursos de regalías dejaron a la región Caribe en la cuerda floja. Realizamos 47 ejercicios auditores de esos 47 ejercicios auditores encontramos 142 hallazgos por 112 mil millones de pesos de la región donde más hallazgos se encontró a pesar de que el país para efectos de la regalía se está dividido en seis regiones en la región donde más hallazgos se encontraron fue en la región Caribe se encontraron 73 hallazgos por 55 mil millones de pesos. En la región Caribe los sectores que más llamaron la atención del órgano de control fiscal por encontrar presuntos hallazgos fueron vivienda ciudad y territorio medio ambiente educación transporte salud y protección social Los departamentos donde más hallazgos se encontraron fue en Cesar en Magdalena en Bolívar en Córdoba y en La Guajira El deterioro prematuro de las obras construidas la falta de planeación y supervisión de los contratos la baja calidad de las obras la cantidad de obras no ejecutadas y los sobrecostos en los procesos de construcción y los paquetes nutricionales son algunas de las razones por las cuales la Contraloría configuró los hallazgos para esta región del país En la clausura del seminario internacional Regalías y calidad de la inversión en Colombia una transformación en marcha el Contralor General de la República Eduardo José Maya Villazón hizo un balance de los tres años de funcionamiento del sistema de regalías destacando que se haya logrado una mejor distribución de estos recursos que están llegando a la población más vulnerable del país El jefe del máximo órgano de control fiscal en el país subrayó la necesidad de que se corrijan cuatro graves problemas de eficiencia que debilitan el sistema de regalías Aunque el balance de los tres años de la implementación del nuevo sistema general de regalías muestra resultados positivos como lo reconoce el Contralor General Edgardo José Maya Villazón aún falta mucho por mejorar En el 2010 el 80% de la población recibía el 20% de las regalías situación que cambió con la reforma de manera sustancial y en el bienio 2013-2014 ese 80% de la población se benefició con el 70% de los recursos Adicionalmente los municipios receptores de regalías pasaron de ser 655 en el 2010 y 2011 a 1.078 en el bienio 2013-2014 El Contralor General llamó la atención sobre los proyectos que han sido desaprobados aseguró que hace falta capacitación a los mandatarios regionales para la presentación de los mismos Hay que ser estrictos y sancionar a las entidades que sean lentas en ejecutar los recursos de regalías Al mismo tiempo se requiere un mayor esfuerzo en la formación de las capacidades técnicas para la formulación de proyectos de inversión en las regiones La Contraloría en su proceso auditor también encontró millonarios recursos que se quedan en los bancos y no son ejecutados por los entes territoriales Varios son los ejemplos que prenden las alarmas en la Contraloría General En un departamento que recibe cuantiosas sumas por este concepto en lo referente a la inversión de regalías en vivienda se encontró que a la fecha del total de proyectos aprobados el 4% están suspendidos el 17% sin contratar el 25% ya fueron desaprobados y el 55% restante en ejecución solo dos proyectos presentan un avance de obras no mayor del 50% el resto tienen niveles de ejecución física inferior al 20% Los órganos colegiados de administración y decisión o CAD donde se tramitan los proyectos a realizarse con dineros de las regalías según el Contralor tampoco han cumplido la misión para la cual fueron creados Sería conveniente revisar la responsabilidad que tiene este órgano consultivo frente a la efectividad de las decisiones que están tomando sobre la inversión de los recursos de regalía especialmente en el equilibrio de pesos y contrapesos en la aprobación de los proyectos Al clausurar el Seminario Internacional sobre Regalías e Inversión en Colombia el Contralor les hizo una invitación a los colombianos para que estén vigilantes a las inversiones de los recursos de regalías y eviten que se despilfarren en obras fantasmas o inconclusas una buena forma de contribuir a superar las brechas de pobreza La crisis en el sistema penitenciario y carcelario del país parece de nunca acabar a los problemas de hacinamiento e insalubridad en las cárceles ahora se suma el de las precarias condiciones en las que son alimentados los reclusos En auditoría realizada a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC la Contraloría encontró que las cocinas la preparación de alimentos y las zonas de almacenamiento no cumplen con los requisitos básicos exigidos para este propósito Las pésimas condiciones de higiene y salubridad en las que se preparan los alimentos de los reclusos hacen parte del deplorable panorama carcelario del país una crítica situación que se suma a los problemas por las cárceles viejas e insalubres donde reinan el hacinamiento y no hay presupuesto para atender el mantenimiento de los establecimientos carcelarios que tiene el INPEC Una auditoría realizada a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC constató las precarias condiciones de las mal llamadas cocinas en las que se preparan los alimentos de miles de reclusos ni los pisos ni los techos ni las despensas son adecuadas es muy difícil para un señor contratista tener pisos en cemento o tener pisos en granito o tener paredes en granito esto indica que no se puede lavar fácilmente obligatoriamente uno tiene que lavar todos los días cuando usted termina de hacer alimentación en cemento o en granito es imposible muchos no tenían techos para poder ser lavados o paredes que no podían no podían lavarse en otros casos encontramos que efectivamente se había porcelana pero estaba en muy mal estado para esta auditoría se tomó un muestreo entre las cárceles que más denuncias recibieron la modelo de Barranquilla fue la peor calificada las cárceles que tomamos fueron las de mayor denuncia había que era la de la de Barranquilla la modelo y la del bosque era la cárcel de Itagüí en Antioquia otras dos cárceles también que nos llegaron denuncias que eran mucho más pequeñas que quedaban en el municipio en el municipio de los Andes y de Bolívar y por último tomamos la cárcel donde más denuncias hay que era la de la Dorada que es una mega cárcel estas cárceles por lo vetustas tienen muchas necesidades y el presupuesto asignado para su mantenimiento no es suficiente ellos tienen muchas muchas falencias muchas falencias la electricidad el sistema hidráulico entonces van a dejar la cocina para lo último el hacinamiento y las malas condiciones de preparación y distribución de alimentos contribuyen a que todos los presos estén expuestos a infecciones y plagas haciendo más vulnerable a la población carcelaria a enfermedades infecciosas es momento de hacer una nueva pausa en Colombia tiene control el espacio institucional de la Contraloría General de la República ya regresamos con más información que bueno que sigan con nosotros es preocupante el desabastecimiento de combustibles líquidos que se presenta desde hace ya varios días en la ciudad de Valledupar esto llevó a que el Contralor General Edgardo José Maya Villazón le hiciera un llamado urgente al gobierno nacional para que atienda de manera especial esta compleja situación para el jefe del máximo órgano de control fiscal en el país es importante que el Ministerio de Minas y Energía asegure la llegada de los combustibles líquidos a las estaciones de servicio y garantice siempre una reserva que permita atender la demanda el cierre de la frontera con Venezuela que ya cumple dos meses está afectando el diario vivir de los vallenatos el desabastecimiento de los combustibles líquidos en Valledupar la capital del departamento del Cesar es un hecho ante esta situación la Contraloría General le pidió al Ministerio de Minas y Energía tomar las medidas necesarias para hacer frente a este problema en atención a la situación especial de desabastecimiento que vive la región de Valledupar como zona especial de frontera el señor Contralor General de la República ha expresado su preocupación y ha hecho un llamado al gobierno para hacer un frente común para atender las necesidades de esta región El desabastecimiento de gasolina ACPM y otros combustibles líquidos es palpable en las estaciones de servicio que hace varios días vienen presentando escasez afectando la calidad de vida en esta región del país Los administradores de las estaciones los transportadores públicos la gente del común que vive del taxi por ejemplo gente que se afecta de manera directa con este tema de la escasez Ante esta crítica situación ocasionada por la crisis en la frontera con Venezuela la Contraloría solicitó además la intervención del Ministerio de Hacienda para que Valledupar también se beneficie con los subsidios que contempla la ley de fronteras También ha invitado a que se vinculen a esta tarea la Superintendencia de Industria y Comercio que es la encargada de realizar la vigilancia sobre todo y fundamentalmente a las estaciones de servicio a efectos de que los volúmenes de combustibles sean utilizados de la manera más racional y adecuada Para el máximo ente de control es fundamental que el Ministerio de Minas garantice a las estaciones de servicio abastecimiento de combustibles líquidos que les permita atender adecuadamente una alta demanda como la que se registra en una ciudad capital como Valledupar La revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República es la más antigua del país en su género El segundo número de esta publicación ya está disponible para consulta de todos los colombianos en la página de la entidad www.contraloría.gov.com En esta oportunidad del tema central son los planes nacionales de desarrollo su historia su origen su presente su futuro son analizados por expertos como Simón Gaviria Santiago Montenegro Cecilia López Montaño también está Clemente Forero Jorge Iván González y Armando Montenegro entre otros La revista de la Contraloría General Economía Colombiana en su segundo número centra su atención en los planes nacionales de desarrollo ¿Cuál es el plan? Fue la pregunta que se hicieron columnistas invitados como Cecilia López Simón Gaviria Santiago y Armando Montenegro En su artículo titulado DNP su poder depende del presidente la experta en economía ex ministra y ex congresista Cecilia López expone las razones por las que considera que la Dirección Nacional de Planeación debe estar al mismo nivel o con el mismo poder del Ministerio de Hacienda para que los recursos destinados a educación vivienda y saneamiento básico lleguen a tiempo y cumplan con su cometido La más importante es la de inversión que es la que tiene planeación si le quitan esa planeación le quitan totalmente sus funciones entonces me parece que en eso se han cometido errores se han nombrado gente que se deje absorber por el ministro Un Plan Nacional de Desarrollo para un nuevo país es el título del artículo del hoy director de Planeación Simón Gaviria Analiza el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 todo por un nuevo país y presenta una visión de la Colombia productiva próspera la Colombia que ha avanzado en inclusión social y la Colombia humilde a la que le falta equidad territorial Lo que busca este Plan Nacional de Desarrollo es cerrar la brecha entre esas tres Colombias y buscar construir un país más equitativo más educado y por encima de todo el país Además de los columnistas invitados el segundo número de la revista Economía Colombiana también cuenta con el aporte de la Contraloría General Este es el caso de la Contralora Delegada de Economía y Finanzas Gloria Patricia Rincón quien en su escrito explica por qué en Colombia la planeación aunque funciona necesita ajustes Como es cada cuatro años sería muy importante primero contar en el país con una ruta un poquito más de largo plazo que nos permita avanzar en metas que puedan ir siendo digamos escalonadas Como parte integral de los planes nacionales de desarrollo en este segundo número de Economía Colombiana también son abordados temas como la sostenibilidad ambiental la autonomía de las grandes ciudades la transformación del campo y la coyuntura económica Me parece muy importante porque en revistas especializadas sobre este tema hay muy pocas en Colombia y es muy importante conocer la visión de la Contraloría es decir por ejemplo ahorita acaba de destapar el mal uso que se está haciendo de las regalías en la región Caribe por ejemplo El editorial del segundo número de la revista Economía Colombiana estuvo a cargo del Contralor General de la República Edgardo José Maya Villazón quien analizó la ley del plan sus orígenes y su importancia Nos vamos hemos llegado así al final de Colombia tiene control el espacio institucional de la Contraloría General de la República Le recuerdo a todos los televidentes que la Contraloría ha habilitado la línea nacional de atención al usuario totalmente gratuita la 018-910-060 para que ustedes realicen sus quejas reclamos sugerencias también está habilitada la página de la entidad para que lleven a cabo sus consultas es www.contraloría.gov.co en redes sociales encuentran a la Contraloría en Facebook como Contraloría General de la República de Colombia y en Twitter como arroba cgr-colombia muchas gracias por habernos acompañado recuerden que la próxima semana tendremos un nuevo capítulo de Colombia tiene control a través de Canal Institucional Buenas noches y hasta entonces ¡Gracias!